El Comité Nacional de Productores de Azúcar realizó su acto de premiación anual que tiene por objetivo reconocer los méritos académicos y promover la protección del medio ambiente en niños de educación primaria entre estudiantes de las zonas de influencia de los Ingenios, San Antonio, Monterrosa, Casur y Corporación de Montelimar. Nosotros hacemos esta actividad desde hace como 10 años, lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo entonces tengamos fuerza para hacerlo, porque creemos que es importante reconocer el esfuerzo de los muchachos y de los estudiantes que han dado lo mejor de sí mismos. Este año, por primera vez en la historia de los premios que hemos entregado, tuvimos un estudiante que tuvo 100% de promedio. Eso creo que es algo, yo fui estudiante como todos ustedes y nunca vi a alguien que lograra tener tan excelentes calificaciones porque eso implica que es una persona que es un excelente ciudadano y un muchacho que seguramente va a ser alguien que va a hablar positivamente para el desarrollo de nuestro país. Pero todos ellos, pues todos están arriba de promedio de 97 para arriba, pues que son excelentes alumnos. Y hemos visto que el año anteriores que hemos premiado estudiantes se han ido a las universidades, se han formado y están trabajando en diferentes lugares y están aportando al desarrollo de su país y de sus diferentes organizaciones en las que están comprometidos. Pues algunos han regresado a los Ingenios, otros están integrados en otras industrias y así estamos. Pero eso lo que queremos hacer siempre es promover, estimular, motivar a los muchachos a seguir estudiando y a seguirse formando para que tengamos unos mejores estudiantes y mejores ciudadanos en el futuro cercano. ¿A cuántos estudiantes premiamos? Premiamos cada año a cuatro estudiantes, bachilleros, y también premiamos a tres estudiantes por Ingenios de los primarias, básicamente que hacen dibujos para destacar nuestro interés por cuidar el medio ambiente. Sin una tierra sana, sin un país sano, seguramente vamos a tener problemas en el futuro cercano. Y entonces lo que hacemos es motivar a los muchachos con educación ambiental para que también hagan su granito de arena para que nuestro país sea cada vez más bonito. Anderson Sánchez de San Rafael del Sur fue uno de los bachilleros galardonado por obtener el 100% de excelencia académica. Me siento muy agradecido por la Comisión de Productos Azucareros porque gracias a ello obtuve un alacto y ciertos reconocimientos. Todo esto fue gracias a la ayuda de los profesores que me impartieron sus clases y a mi esfuerzo que día a día fue aumentando para conseguir las notas de un 100%. El Comité de Productores de Azucar premió a estudiantes por su excelencia académica con una computadora y 12.000 córdobas. También premió a estudiantes de primaria que elaboraron el mejor dibujo del medio ambiente. Noticias 12, Teresa Reyes.